Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Muy buenos días. Son las 12 y 3 de un viernes 21 de abril. Falsas expectativas. Vimos una semana donde Petro nos estuvo hablando y los analistas nos estuvieron hablando y sosteniendo lo que iban a hacer los norteamericanos y cómo se iba a ocurrir y ahora tal y maduro de allá. Las elecciones primero, no, no, no. Las sanciones para afuera, tal. Tengo aquí a mis cancilleres rusos, etcétera, etcétera. Ok. Pues el político y muy hábil colombiano se encontró con el viejo gringo, como la película aquella de Gregory Peck. Y, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo que pudiéramos llamar el capítulo falsas expectativas. ¿Y cuáles son las falsas expectativas? Me voy al diccionario real de la academia. Primero, esperanza de realizar o conseguir algo. Segundo, posibilidad razonable de que algo suceda. Y tercera, posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa al ocurrir un suceso que se premie. En definitiva, ¿cuál cree usted que es de estas tres lo que era las falsas expectativas? ¿Tiene que ocurrir algo? ¿Tiene que ocurrir algo que se prevee? ¿Cuál es lo que se va a prever? Las elecciones. Ah, pero simplemente las elecciones. No, no, no. Hay que hacer unas elecciones con todas reglas. Y esa es la posición de la Casa Blanca. Independientemente de que esté el viejo gringo, independientemente de que venga otro, tiene que ocurrir algo. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, Estado del Derecho, no existe en Venezuela. ¿Por qué usted dice que no existe? Mire como todo el mundo robó, mire las sanciones que usted aplicó y las que está aplicando. Hay, y me cuesta hablar porque se trata de la vida de un ser humano, de un suicidio que esta mañana en el programa de Miguel Ángel había alguien calificado que cuestionaba que hubiera sido. Entonces, todo, ¿por qué? Porque nada que tenga que ver con miraflores o con gestión administrativa es transparente, no es transparente. Siempre hay unos pasos intermedios, unos silencios oportunos que generan unas riquezas espontáneas. Entonces, vamos a celebrar unas elecciones, sí, pero vamos a celebrar unas elecciones como deben ser. Con los votantes que debe ser. Y que debe ser evidentemente transparente. Porque la voluntad popular, y eso es lo que sabe Maduro, está consciente, la voluntad popular no está con Miraflores. No está con Miraflores. Ya Miraflores hace tiempo que perdió el apoyo popular. No, yo no estoy diciendo que está totalmente con la oposición. No, yo no sé. Yo creo que está en este momento en un estado de espera. Pero con Miraflores seguro no está. Entonces, la única posibilidad cierta de que exista un cambio en el país, sin violencia, sin otra forma, es a través de una elección. Y dada la circunstancia que estamos hoy en día en el continente latinoamericano, por más de izquierda que se sea, usted tiene que aceptar unas elecciones. Tiene que aceptar unas elecciones. Usted me dice, bueno, pero en Cuba no hay. No, en Cuba hace mucho tiempo que no hay elecciones. Hay el proceso electoral, pero no como una elección como tal. Nicaragua. Nicaragua, el sandinismo perdió por unas elecciones. Y la oposición gobernó. Ahora, el imbrollo fue tal de la oposición, la falta estructurada de la oposición, que después les ganó por una elección Ortega. Y después ya, esta vez sí se consolidó a lo cubano. Y de aquí no me saca nadie. No me saca nadie. Así nomás. Entonces, en este momento en Venezuela, en Venezuela, la presión es tal, el seguimiento es tal, que hay que celebrar unas elecciones, que es inclusive la válvula de escape para el país. Pero unas elecciones tienen que pasar primero por elegir un candidato que la mayoría de la oposición esté de acuerdo, que vaya a la contienda electoral. Segundo, que la contienda electoral sea transparente. Tercero, la presencia de observadores que garanticen esa transparencia. Ahora, dado el ambiente internacional, hay una serie de acontecimientos, de los cuales iremos hablando en el transcurso del tiempo, que se vienen desarrollando en tal magnitud, que hoy podemos decir que el gran derrotado del viaje del presidente colombiano a los Estados Unidos y del viaje del canciller ruso por ciertos países de América Latina es maduro. Es maduro. El gran derrotado es maduro. Y tiene una sombra que ocurrió desde ayer. Suicidio o ajusticiamiento. ¡Prepausa! Y seguir. Y seguir. Gracias.